La condición del artista colombiano se encuentra aún sin definir, eso no está claro. Sus derechos económicos, morales, patrimoniales, sociales son reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que es nuestro ente rector internacional y en Colombia sigue siendo notoria la ausencia de un estatuto legal que desde una perspectiva laboral regule y proteja el ejercicio de esta actividad profesional. Consecuencia, los artistas, todos los artistas que estamos aquí, todos nuestros colegas en el país y en la ciudad, estamos en la obligación de diseñar estrategias que nos permitan acercarnos como estamos haciendo este ejercicio, reconocernos, integrarnos fraternalmente, que nos falta eso, dejar ese egoísmo que tenemos. Y finalmente, ¿a qué le apuntamos todos los artistas a un solo objetivo? Oiga, ¡organicémonos! Así, esa es la meta que tenemos. Todo el mundo de Colombia se está organizando, menos los artistas. En consecuencia, nosotros somos los culpables por acción o omisión de toda esta tragedia que estamos viviendo. Pero, por fortuna, estamos viviendo otros tiempos. Parece que la necesidad nos ha llevado a decir, oiga, o nos organizamos o... Por ahí nos jodimos. Hay que pellizcarnos. Entonces, ¿para qué debemos hacer esto? Para participar en negociaciones colectivas. Si estamos así, desunidos, cada uno por su lado, maestro... Nada que hacer. Vamos al fracaso, como siempre hemos estado. Claro, nos perdemos de acuerdos, concertaciones. Entre otras cosas, los artistas hacemos negociaciones. Y ese es el problema, y también obedece esta discusión. Que resulta que, luego de que llegamos a un acuerdo, por debajo de puertas nos hacen pistola. Porque el sector es frágil. Nosotros no somos un sector fuerte. A la hora de ejecutar políticas públicas, como en el caso de... Se va a constituir en Bogotá el Instituto de las Artes. Y la pregunta es, ¿están los actores, los artistas ahí? Y los colombianos, al que va asumiendo, lo vamos jalando para que no salga. De los artistas tenemos ese problema. Los artistas vienen a menor de cabeza que al que va asumiendo, lo jalando para que no salga. Y cuando hay alguien que quiere unirse, y estamos en una sociedad... Yo digo, yo me puse a presidir a la sociedad autónoma como yo soy colombiano. Y mire, no hay nada, pero cuando tú dices, es que va a haber el Instituto del Arte del Distrito, y allí debemos estar, es la lógica. El problema es que a los que Dios no les dio el talento de ser artista, aprovechan el cuento del cangrejo colombiano. No vamos a ponernos nunca de acuerdo, porque los unos creemos que son más que otros, y no permitimos que uno jane a los demás y los sudamos. Entonces, creo que si vamos a luchar por esto, debemos tratar de concentrar a los artistas colombianos. Y me parece muy bien lo que estás diciendo. Oye, somos artistas, todos somos igualitos, pero hagamos el ejemplo del cangrejo japonés. Muy bien, muy bien. Miren, ese es un problema cultural. No sé quién no dejó este legado de los artistas, pero es un problema que tenemos de egocentrismo. Los artistas somos egocentristos. Todos siempre le vamos a decir, revisen la historia de las organizaciones, de las uniones y de los artistas de Colombia. Hablo de artistas, bueno, en el caso mío de músicos, por ejemplo, ¿cuántas nosotros no le hemos apuntado a organizaciones y fracasan? ¿Por qué? Pues le hemos dicho acá, miren, asuntos de corrupción. ¿Los artistas somos éticos? ¿Tenemos eso del claro de los valores morales éticos? ¿Somos personas de bien pro? ¿O estamos apuntándole a cómo voy ahí? Siempre les acabo de decir a los compañeros que nos estamos reuniendo desde Colarco, y perdonen este ejemplo, miren. Una vez un presidente de Estados Unidos dijo, oiga, ¿qué puedo hacer yo por mi nación? No, los artistas saben qué debemos hacer. ¿Cómo voy yo ahí? No, ¿cómo miento yo ahí? Eso es lo que tenemos que hacer los artistas. O sea, sembremos y vamos a recoger buenos frutos. Nosotros le estamos apuntando desde Colarco a organizar todo el sector de los artes en Colombia. Es un proyecto macro y de pronto, sí, ojalá que sea a mediano plazo. Corto, corto no creemos, pero en dos años vamos a ver. Pero si no lo vemos nosotros los frutos, que los vean nuestros hijos o las próximas generaciones. Pero que las nuevas generaciones no vayan a decir, oye, tú no hiciste nada por el arte. Tú fuiste un... ya tocaste allá en la playa y te lajaste tu billete y no hiciste nada. La historia nos va a cobrar eso. Entonces, hagámoslo. Es el momento, ahora o nunca, desde Colarco le estamos apuntando a eso. Pero con esta salvedad, tenemos que ser artistas honestos. Ahí es donde está el secreto de todo. Para que las organizaciones no fracasen, tenemos que jugar limpio, limpio en todo sentido. En Colarco hablamos de transparencia, de honestidad, de todo, de valores. Si eso no lo da el maestro, olvídense. Nosotros no le vamos a jugar cosas sucias. ¿De acuerdo? Bueno, esto no es un vainazo, no es cierto. No le vamos a jugar a lo personal, sino a lo colectivo. A lo colectivo. Eso es claro. Miren lo que dice, esta es una definición ya nacional. Son profesionales del arte los artistas empíricos, fíjense, o académicos. El Estado dice que si alguien aprendió a tocar guitarra en su casa, es un artista. Claro. Correcto. O si alguien fue a una institución de educación superior y se formó, es un artista reconocido. Que demuestren que han ejercido o ejercen actividades inherentes al arte en cualquiera de sus distintas expresiones. Ya las conocemos. Todo conforme a lo previsto en el presente decreto. Quería simplemente dejarles unas inquietudes. Este es un tema que algún día el sector debe darse una discusión fuerte porque las decisiones que se toman desde el Ministerio, incluso desde la Secretaría, son concentraciones muy entes, pero el sector de los artistas, que yo sepa, nunca se ha dado la tarea de hacer una discusión de esto. Es un ejercicio que más adelante lo iremos a socializar cuando vamos a crear una página web para... ¿Saben por qué obedeció este ejercicio? Porque hay un asunto muy clave. En Colombia, no en Colombia, no en el mundo, estamos viviendo como nunca una revolución informática. Hay mucha información. Paralógicamente los artistas no conocemos nada de legislación ni de estos asuntos. Porque siempre los artistas creen, ah no, eso que lo hagan otros. Y resulta que los demás están haciendo por nosotros. Compañeros, ¿llegó la hora? Claro, cada uno es artista y el maestro canta su moroco y el canta su tumbado y lo que sea. Pero llegó la hora de cambiar, ya yo no voy a ser el mismo musiquito de toda la vida, no. Tenemos que conocer de asuntos de políticas, culturales, tenemos que formarnos porque esto cambió. O tomamos nosotros las riendas o los demás van a ser por nosotros. Bueno, mil gracias. Seguimos con esto. Me quedaba en concluso. Uno de los logros del sector ha sido la tarjeta profesional de artista y queremos hoy hacerle un reconocimiento a dos personas que lideraron esa propuesta. Estuvimos con ellos, pero ellos fueron los que estuvieron allá, pusieron el pecho, la creatividad, la visión, la gestión. Y son los maestros Jesús Rico, el maestro Adla Caecío. Gracias a la gestión de ellos. Y tenemos la ley 25 del año 85 por la cual los artistas colombianos podemos tener nuestra tarjeta profesional. En este momento, solamente dos mil artistas la tienen. ¿Qué hace que el Estado diga, claro, el país está lleno de talento, pero ¿dónde está el reconocimiento? No lo hace el Estado si estamos identificados ante ellos y esa tarjeta profesional hace que nos dé los elementos para podernos nosotros posicionar y redimir lo que en su momento se intentó con el Fondo de Seguridad Social del Artista Colombiano, trabajar por un estatuto laboral de los artistas, dignificar al sector de los artistas y proponerlo y posicionarlo como lo merece.